Bueno, nosotros casualmente en el día de hoy, aún no lo hemos hecho, estamos aquí justamente con la asesora letrada viendo lo que es la normativa, la 8102, la Ley Orgánico Municipal, a los fines de ver de qué forma se conforma el nuevo bloque de concejales del oficialismo. Ante la situación de público conocimiento del concejal Luna, nosotros debemos ver qué es lo que la ley establece. ¿Y qué es lo que la ley establece? Y bueno, hay distintas interpretaciones y distintas lecturas, todavía yo acabo de llegar aquí para consultarlo con la doctora Caruncho a ver cuál es la vía que corresponde en este caso. El Luna se encuentra en funciones, obviamente que por este hecho de público conocimiento no puede desempeñar su función. Por ende, nosotros debemos ver lo que la ley dice con respecto a ese caso, o sea, tiene que ser la exclusión o el apartamiento por el cuerpo. ¿Y usted qué entiende? Yo entiendo que obviamente por esta situación no puede, no va a poder estar siendo parte del bloque de concejales, obviamente. Pero hay que ver el mecanismo que establece la ley para estos casos. Nosotros debemos ajustarnos a lo que la ley marca. ¿Algo más que agregar? No, licenciado, muchas gracias.